Tidori, 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 Tidori Uy, no quería matar Bienvenidos a Tea Time Estamos nuevamente con Pectusini Yo, yo, yo El buen Tim Hola Y nada más y nada menos que El Pablinsky, Bogotá Que más, que más, parceros Sí, pues bienvenidos a Tea Time Y pues grabamos dos episodios seguidos Esto es una, no es continuación Es algo, es un tema independiente, pero Eh, pues bueno, si no quieren ver así una Parte dos de este cuarteto Eh, el primer tema que quisiéramos hablar Creo que les propongo una cosa Siempre empezamos con el tema denso Y después dejamos un tema más como, más como chill, más esta live Les propongo ahorita empezar primero con el chill Entonces, ¿cuál es el tema chill? Es un caso, según esto de la vida real, no me consta que tan verídico es porque lo vi en redes sociales Pero, pues según esto sí fue alguien incluso de aquí de Aguascalientes No sé bien de dónde Oh, interesante No me hagan mucho caso, pero bueno ¿En qué consiste el caso? Un individuo, una persona Va a una entrevista de trabajo Y su currículum lo lleva, pero lo lleva impreso en una taza Y les regala la taza a los entrevistadores ¿Qué opinan ustedes? O sea, si, imagínense que ustedes son los entrevistadores Y les dan el currículum impreso en una taza ¿Pero de qué, o sea, qué trabajo es? Ah, no, no decía No decía Tú supones Bueno, podemos suponer las diferentes opciones O sea, cómo cambia entre caso y caso Pues puede ser así como publicista, ¿no? O sea, si eres publicista, está chingón Ah, sí Si eres un abogado, lo ves y... Ah, jay, soberbio, cámara Es ridículo Sí, no, no, no Porque... Ah, cinco enemigos Sí, sí, creo que... No, de acuerdo con lo defecto es porque imagínate, eres un... No sé, hasta un ingeniero ¿Qué tanto puedes poner en una taza? Sobre ti No, la taza tiene que hablar muy bien de ti Porque pues no le debe caber mucha información Yo lo que me he fijado en el ambiente ingeniería No sé, en el tanto a leer los currículums Es una escaneada rápida Y eso que... Que generalmente son de una sola página Y aunque sea tan corto como una página Lo escanean así muy rápido En mi experiencia menos En las dos entrevistas de trabajo que he tenido Pero tan rápido como que quepan una taza Pues es que realmente muchísimas cosas ni las leen O sea, leen tu nivel de inglés Y alguna experiencia laboral Tu carrera Un poco más Bueno, eso sí Literal, ya van a lo que van buscando Tres o cuatro puntos, claro Que les digan lo que más les interesa Y lo demás son bonus Son extras Que a lo mejor si ya durante la entrevista Tú les platicas de No, pues hice tal o tal proyecto A lo mejor si lo vuelven a buscar en el currículum Pero así como el escaneo inicial En mi experiencia es algo extremadamente Excepcionalmente y corto Pero por ejemplo Que hay de aquellos lugares Donde mandas el currículum Desde antes O sea, puede ser que Efectivamente Ya dentro de la entrevista No le den mucha importancia Pero muchas veces Yo he escuchado que las empresas Ya tienen medio seleccionado A quién quieren y no Y pues casi que nada Es como la confirmación La entrevista Aún así Aún con esos casos Que sí Créeme que los currículums Los ven muy rápido Justo O sea, hacen un primer filtro Como dices Basándose en O como decía yo Basándose en dos, tres parámetros básicos Y los que ni siquiera cumplen Esos parámetros Ni siquiera leen los currículums O sea, a mí me ha tocado ver Este, gente que recibe currículums Y que así Los van ojeando Los van ojeando Hasta que Ah, este sí Los demás los quitan Los quitan Hay muchos que Los tiran Nomás con una escaneada rápida Con lo que hago Voy a recargar Entonces Pues bueno Creo que Si es Lo que respondía Apectus Si es algo súper importante Dependiendo de diferentes Áreas Escuelas No sé cómo llamarlo Profesiones Pues hay Diferentes Formas de ser Formas de ver Ciertas cosas prácticas Hay cosas que son bien vistas En unas y otras O sea, desde lenguajes ¿No? Entre ingenieros es muy Como Que hablemos de forma Muy informal Y con groserías Y con vigas Incluso dentro Dentro de la misma oficina Y hay profesiones Donde no Donde todo tiene que ser Súper Súper propio Súper personal Súper profesional La vestimenta Pero yo de entrada Les voy a decir Lo que opino Independientemente De que claro Que para ciertas Cosas Se aplica más que otro Yo no diría Que directamente Por eso Lo Ni lo Favorezco Ni lo Ni lo corto O sea, así como decía Nada más porque me lo entregó De esta manera Ya no O sea, ya es un no Creo que Lo importante Es lo que veas Dentro de la entrevista Y lo que Pues la persona O sus valores Sus capacidades Su disposición Pero lo que sí voy a decir Que no No sería un factor Determinante Pero al menos Me haría Pensar Que puede llegar A ser un plus Siento que una persona Que Que te entrega El currículum Así Es una persona Que piensa Fuera de la caja O sea, yo siento Que es una persona Que pues Tiene un problema En su caso El problema es Pasar desapercibido Que no te Que ni siquiera Te entrevisten Que ni siquiera Noten tu currículum Y él Encontró una solución Muy creativa Muy sencilla Y dentro de lo que cabe Hasta medio barata De resolver el problema Yo al contrario Yo pensaría Que esta persona Oye Este cuate Puede ser interesante Puede llegar A tener soluciones Medio locas Que a otras personas No se les ocurren Es lo primero Que yo pienso Esa es muy cierta Creo que aquí Justo el tema Que dices Es como Se puede resumir En este tema De la primera impresión Que causas Como Importa muchísimo Creo que el hecho De que Te veas como diferente Aunque Chandy Al final Tengas una entrevista Es exactamente igual Que los demás Como que ya Tu percepción De esa persona Cambia Y como dices Puede ser para bien O para mal O sea Chansi Estás en un ambiente Donde eso está mal visto Y por hacer Y por hacer tu De mandar Una taza Como currículum Chansi Terminas perdiendo Un trabajo Que de otra forma Vieras sacar Sí O sea Para ti como persona No es algo Que yo recomendaría Que hagan Porque Es muy fácil Que sea algo mal visto Pero si yo O sea Una cosa es lo que Le recomiendas A la persona Que va a aplicar Al puesto Y otra cosa Es ahora De la otra perspectiva O sea Si yo fuera Más bien el entrevistador Y me pasara eso Yo en lo personal Diría Oye Esta persona Piensa por el acá A lo mejor Está bloqueando A lo mejor No necesariamente Es algo bueno Pero en primera instancia Si diría Es alguien diferente Y que puede aportar Soluciones diferentes Y otra cosa Es que finalmente Lo vas a recordar ¿No? Sí Así lo hayas tomado Para bien o para mal Va a ser el El loco Que llegó A una entrevista Con una taza ¿No? Sí En su currículo ahí O sea Eso si no Pues es como De reconocer En cierto punto Sí Exactamente Ah como por ejemplo Ahorita me acabo De acordar De una negocia Que me escuché Pues como Creo que Lo llegaron Hace un ratito De conocer Un poquito Donde vas De una persona Que ganó Un puesto En Disney Porque llegó A la En Disney Disney World De los parques Porque llegó A la entrevista Disfrazado De Mito Y como que La idea Con la que iba Era de vender El Es que es la Magia De Disney Y no sé qué Y por llegar Disfrazado De Miki Le dieron El puesto Quema No quedan vidas Estoy fracasando En este juego Rotundamente No quería asesinar Como Este tema Creo que O en ese tema Light Para ya pasar Lo que es Lo más Y Este Sí Sí pues creo que Ya agotamos El tema Fue rápido Llevamos Ocho minutos De podcast Pero Último hombre Y último hombre En pie Al tiro Ahí está Me da risco Ya es la última ronda Si te la risco Si la recuperamos A ver Deja nuevo Mi cámara Ya Viene un jackal Por la misma entrada Que mataste Un elite Recién Y ahorita Ya no viene Nadie Creo que arriba Donde estábamos Nosotros Había alguien Ahí 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 Enfrente Ah si Vienen brutos No 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 Retáchate Te van a rodear Pues sí Este Llevamos Ocho minutos De podcast Fue bastante rápido El siguiente tema Que traemos Es La homeopatía Homeopatía Entonces Pues de entrada No sé si yo Soy capaz De definir Que es la homeopatía O sea Más o menos Mi cabeza Tiene una idea Una noción Una imagen Pero Pues a ver Creo que tú eres El que más Has estudiado al respecto Sebastián Has hablado De mi tema Creo que se define Como un tipo de Medicina O tratamiento Alternativo Que Está como basado En Digamos Un tipo de Como alcoholitos Que tomas Como en choquitos En unas bolitas De azúcar Aunque también Pueden ser como gotitas Y pues los tienes Que estar tomando De manera regular Y pues son Diferentes cosas Pero pues creo Que lo más Como básico Es decir Es un tipo De medicina Alternativa Si lo que dices Ya recordé un poco Creo que la base De la homeopatía Es que Mezclan una esencia Como de Algo Algo relacionado En un principio Hasta parece Como lo mismo Que los Antibióticos O los Antivirales Que te Que te dan Bueno Más que los antivirales Las vacunas Que te dan Una parte de Pero no No es eso No se trata De generar Anticuerpos No es una esencia De algo Que se supone Que combate Como un elemento Activo Le llamaríamos así Que se supone Que combate Un cierto Problema Un cierto problema Exactamente Y como dices La mezclan Con Con agua Con alcohol Y hasta con Chochitos O bolitas De azúcar Y Donde viene Quizás Una parte Controversial Además de que Como dices Es medicina Alternativa No está Sustentada En las bases De la medicina Convencional La química Los Héroes Refuestos Pero creo que Uno de los puntos Más controversiales Es Las potencias Digamos De las mezclas Que hacen A que se refiere Esto No se si Son un afán De hacerlo Rendir Más O En que afán Será Pero Los homeópatas Digamos Que toman La mezcla Original Que contiene El elemento Activo Y la mezclan Una parte De eso Con nueve Partes De agua Entonces Solo es Una décima Parte Y luego De esa solución Que acaban De crear Que solo Tenía un décimo Toman Una parte Y la mezclan Con nueve Partes De agua Entonces Ahora es La centésima Parte Y van Haciendo Así como Lo van Haciendo Exponencial Al grado En el que Hay doctores Que llegan A poner Hasta Diez O trece Potencias De mezcla Que se han Hecho estudios Que dicen Que es posible Que ni siquiera Tengas Un solo Átomo Del elemento Activo Original Un solo Átomo La concentración Yo En su momento Investigué Y decían Que la concentración De esos Del trece O no me acuerdo Que número Era Pero bueno El punto Es que Algunos Que recetaban Hasta los Más Chinos De Europa Era una Concentración Equivalente A tener Un granito De sal En todo El mar Bueno En todo En todos Los mares Del planeta Tierra Dices Pues ahí Ya no hay Nada O sea Estás tomando Tevilmente Agua Es como Si Una persona Y Estoy enferma Que voy a hacer Tomar agua Y con eso Voy a curar No me acuerdo No estoy seguro Si es un Nacional Alemania Que tú lo dirías No sé Una potencia Y Potencia mundial Y Es como Algo Un poco Científico ¿No? Con bases No tan Lógicas Reales No tan Reales Que pues justo Es como El problema De Hasta que punto Considera No sé Si hasta llamarlo Ético Que Un doctor Esté recetando Cosas que en realidad Pues Hablando de manera Objetiva Al cuerpo humano No le están Haciendo nada No es más Que tomarte Unas bolitas De azúcar O un Disque Es algo psicólogo Que está súper Dileído Para Lidiar Con una Enfermedad Mira Lo ético O no ético Ah Depende Puede o no ser Porque por un lado Es diferente Cuando estás recetando Algo Que hace un mal Pero si estás recetando Algo que No hace nada El problema Puede ser La pérdida Del tiempo Para tratar Algo que pudiera Empeorar Sobre todo Hablando de un caso No sé Cáncer O algo Por el estilo Pues ahí El problema Puede ser ese Realmente No le estás Haciendo un daño De manera directa Porque lo que Se está tomando Literal Hace cero efecto Es como tomar agua Pero El problema Puede ser eso O sea Que la persona Se mete en una complicación Por haber confiado En medicina alternativa Y es ahí Donde viene Quizás La mayor polémica De la homeopatía O la medicina alternativa En general Yo no sé Bueno No tengo así Gente conocida Como Para tener una experiencia Cercana Pero realmente Creo que la gente Que usa la homeopatía Realmente no tiene Problemas Tan serios ¿No? O sea A lo mejor Dice que le duele No sé Como que tiene Sintomas desconocidos Y realmente Alguien que si tiene Una enfermedad fuerte Siempre va A un hospital ¿No? Con un profesional Serio O sea No tengo Conocidos Que me hayan dicho Me sané del cáncer Por mi apetía Sino Simplemente Es como Me abusa mucho Pienso Como de las mujeres Que pueden ser Un poco A lo mejor Sugestibles Como las mamás ¿No? Se apelan A un temor O de esto Te va a ayudar A bajar de peso O cosas por el estilo Y entonces No se están empeorando Pero si les están Sacando un dinero ¿No? Sí No los están Siendo honestos Digo Hay casos Sí La mayoría de los casos A lo mejor es Ah pues tengo gripe Voy por unos chochos Me duele Exacto Voy por unos chochos Pero creo que sí Hay casos O sea Los homeópatas Según esto Creo yo Pueden O dicen Poder tratar Pues casi Cualquier tipo De mal O de enfermedad A final de cuentas Es una medicina Alternativa Entonces ¿Qué pasa En esos casos Cuando dices Oye Esta persona Decidió no Hacerse quimioterapia Y ir por chochos Pues ese cáncer Va a seguir creciendo Se va a seguir expandiendo Las células Se multiplican Las células cancerígenas Se van a seguir Multiplicando Y difícilmente Pues una solución De agua Que decimos Que muy probablemente No tenga ni siquiera Un átomo Del elemento Activo original Independientemente De si el elemento Activo o no Funciona Funciona o no Pero Pues si ni siquiera Está Y sí O sea Está toda la gente Que defiende Pues sí Es efecto placebo Es algo psicológico Y claro que el efecto Psicológico y placebo Tiene funciones Tan es así Que las enfermedades Mentales Tienen problemas Terminan manifestándose De manera física Y no solo mental En cuestiones Como sobrepeso Como acné Como problemas intestinales Acidez y demás cosas O sea El estrés Y los problemas psicológicos Pueden generar manifestaciones físicas Pues de la misma manera A lo mejor Un efecto placebo Puede generar Pues ciertos efectos positivos Y hasta Aliviar un poco la salud Pero insisto Cuando estamos hablando Por ejemplo Una cosa Incluso El cáncer El cáncer A lo mejor Sí se puede Mediotratar Porque sí Creo que hay estudios Que dicen Que el factor psicológico Afecta mucho O ayuda mucho A la hora de recuperarse Del cáncer Y por eso La gente que Los que padecen Esa enfermedad Pero que luchan Un montón Los que son así Más luchones Por eso muchos Los superan Pero por ejemplo Que hay de Imagínense Alguien que tiene El VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana Y que dice Yo no me voy a tratar Por medios convencionales No me voy a poner Hoy en día Pues existen vacunas Que pues no la curan Del todo Pero hacen que ya No se pueda transmitir Y que ya sus efectos No Que ya no padezcas Sus efectos Que ya no tengas Estas debilidades Y todo Imaginemos que Alguien que tiene Que está infectado Que está contagiado Dice yo voy a empezar A tomar chochos Y el homeópata Le dice Si este ya Con eso te vas a curar Y Y esta persona A lo mejor empieza A esparcir el virus Porque cree En lo que dice El homeópata O sea Ese es un problema De salud grave Que se tiene que contener Creo que son casos Muy extremos Y algo que dicen En el estudio De la ética general Es que nunca puedes Utilizar los casos Particulares Para regular Los casos generales Regula Los casos generales Y si existiera Un caso particular Lo analizas Por separado Y si es necesario Salirse de los márgenes De las reglas O de las leyes Y todo Bueno Al ser un caso Muy especial Se analiza Y se puede Se puede saltar Entonces Este Pues hablando De estos casos Que digo Pues seguramente Sería un caso Muy raro O sea Alguien que Que tenga Esa infección Y que además Decida tratarse Por homeopatía Y que además De tratarse Por homeopatía Ok Se puede tratar Por homeopatía Alguien que tiene Esa infección Y pues si te sirve Para sentirte bien Y estar bien Pues adelante Pero estamos cayendo En un caso En el que además De todo lo anterior Se conjuga Con Con la La condición De que diga Ah pues yo ya me creí Que estoy curado Y puedo ir por la vida Sin ningún tipo De responsabilidad ¿No? Es un caso Muy específico Pero Pero pues puede pasar Puede pasar Y ahí es donde Entra la polémica De Pues en general De la medicina alternativa ¿Tienen que rendir cuentas Por esos casos O no? No por eso No por un caso Tan extremo Como ese Vas a prohibir La homeopatía Pero hasta que punto Tienen que rendir cuentas Por ese tipo De situaciones Sí, claro O sea Desde el punto En el que te advierten Que no es medicina Real Ya es Un Red flag ¿No? Sí, estoy de acuerdo ¿O tú qué opinas? Burns Ah Un 7 Timmy Has estado Muy callado Para un tema Que dominas tanto Como la homeopatía Espero más de ti Pues es que Creo que El principal problema Está como en La conciencia Que tienen Las personas Que acuden A esto O sea Para la gente Que está aquí Quiero que sepan Que yo ya he consumido Un tiempo Porque Hubo un Tiempo de mi vida En el que Estuve enfermándome Mucho Y de verdad Mucho Estaba tomando De que antibiótico Una vez al mes Como por 5 meses Seguido Estuve con infecciones Y pues nos hartamos Todos Y llevé Me llevaron Más bien Con un homeopata Y al final Pues sí me curé Y yo hoy en día Digo Sé que fue por efecto Placebo Sé que pues Chansey Empecé a alimentarme Mejor Empecé a dormir Mejor Chansey Hasta era un tema Del clima Y pues cambió La época del año Y mejoré Pero No sé hasta qué punto Digamos que hubiera sido Algo grave Que hubiera sido Algo crónico Que estaba ya de fondo Más allá de En sí la infeccióncita Típica Que fuera porque Pues tenía algún tipo De problema De fondo Y que yo no hubiera sabido Y por culpa de eso Que justo como digo Hubiera entrado después En Con un homeopata Y hubiera crecido Este problema Pues dices Está feo el asunto Pero Siempre y cuando Este tema De que no sabías Pero si una persona Sabe lo que está haciendo Sabe que está Consumiendo una medicina Que es alternativa Que no está Digamos Aprobada por la FDA O este tipo De organismos Pues dices También es una persona Que pues Está en su sano juicio Hacer lo que quiera Con su cuerpo Y si no le funciona Si le genera problemas Pues No es como que no se den Así de todas formas En otros medios Pectusín Pectusín Puedes mover tu control Porfa Para no estar Activo No me dejo unirme A la sala A ver ¿Por qué ¿Por qué Tim? No sé Uniéndose a jugador ¿Se unió? Pues dice Uniéndose Si no A ver Si no uno yo a él Nada No puedo No Erró el conectar Con la sesión de juego Vuelve a intentarlo A ver ¿Nos unimos todos A Pablinsky? Yo no tengo a Pablinsky ¿Me hace algo entonces? ¿Nos invito? Bueno Pero Apectusín Mejor Apectusín Porque él sí nos tiene a todos Ah Ah Ya se unió a Pectusín Únita de Pablinsky Eh Estaba en la zona de Matía Que En general Se me hace que es como Complicado Porque al fin y al cabo Depende mucho de la persona Que está Ingiriendo Así típico Los medicamentos Que luego Receta No que receta Perdón Que promocionen en la Tele Que dice Esto es responsabilidad De quien lo consume Y quien lo receta O lo recomienda Pues al fin y al cabo Digo Como yo les dije Esto me funcionó Hay mucha gente A la que le funciona Y mientras Esté curando enfermedades De hecho yo tengo una amiga Que estudia medicina Y me ha dicho eso Dice Mira la verdad es que Yo tampoco estoy de acuerdo Con la homeopatía Yo también llegué a consumirla Me dijo Dice Pues mientras esté curándote Creo que cumple su objetivo Pero sí creo que Está ese problema de Y si se llegara a dar el caso De que es algo más complicado Y que simplemente Viles gotitas Y el efecto placebo No pueden curar Porque al fin y al cabo Hay cosas que el efecto placebo No tiene capacidad de curar Si te muerde una cascabel diamante Del oeste Por más que tomes Dos litros de chocho Si no Pues Se no va a pasar nada Doble muerte Como que no se pueden tomar Las cosas Blanco o negro Siempre Hay un intermedio Donde pues si A lo mejor No se explica Tan la ciencia cierta Que es lo que hace La homeopatía Pero Algo hace Finalmente Que Tiene sus casos De éxito Y finalmente También en la medicina Pues No sé Cómo decirla Normal Hay muchas cosas Que no sabemos De De nuestro propio cuerpo Ni cómo tratar cosas Y muchas cosas son Prueba y error Que los médicos Se aplican En un hospital Y están ahí como Casi Tú como conejillos de indias Y a ver qué pega A ver qué Sí te sana Entonces No es como Que se pueda decir Solamente Hay una sola verdad Esa es la única solución ¿No? Sí O sea al final Un medicamento Tradicional Puede causarte alergia Y puede dejarte peor Sí O sea yo Eso tampoco lo niego Sí Y lo que dice Pablo Es muy cierto El cuerpo humano Es una de las cosas Más desconocidas Creo que conocemos más Del universo Que nos rodea Al menos Sin hablar ya de temas De materia oscura Y demás Pero Vamos De los astros Que nos rodean Las galaxias Que nos rodean Creo que conocemos más De eso Que de nuestro propio cuerpo Este Por ejemplo Las emociones No sabemos realmente Qué son O sea sabemos Que fluyen Hay intercambios De químicos En el cerebro Y de impulsos eléctricos Pero realmente No se han podido Replicar Como tal Este El Los virus No sabemos Hoy en día Si son seres vivos O no O sea si Están ahí En un punto intermedio Entre que tienen Proteínas Tienen ADN Tienen Y realizan funciones De diversificación Y evolucionan Esa es otra Pero a la vez Hay ciertas otras propiedades De la vida Que no cumplen O sea No cumplen como tal Entonces Si Definitivamente Hay muchísimas cosas Que no conocemos De nuestro cerebro De nuestro cuerpo De la Biología en general Y Y pues Por la misma razón A lo mejor Es difícil Decidir Qué cosas Son Ya verdades Y refutables Y qué cosas No Ahora Si hay que decir Que hay cosas Que son meras teorías En el mundo de la ciencia No es lo mismo Teoría que ley O sea Hay cosas Que si están Demostradas Y no solo está Demostrado Que funcionan Está demostrado Que no se pueden Refutar O sea Que ya son Lo que son Y punto Es una ley Porque siempre pasa ¿No? Exacto Si La ley De gravitación Universal Por ejemplo Ajá Exactamente Eso ya No es la teoría De gravitación Universal Como podría haber sido En su momento La teoría atómica Teoría del Big Bang Entonces En la medicina Hay muchas cosas Que si definitivamente Ya son Son ley ¿No? Por así decirlo Pero si es un campo Pues el campo de investigación Ahí está Es muy amplio El problema es que Es difícil investigar Sin caer en En temas éticos Y morales Hasta temas Por ejemplo Ahorita que dices De los morales De la experimentación O sea Digamos Tú pruebas un medicamento Y funcionó bien En perros Que se ha demostrado Por estudios Que la medicación En perros Es muy similar A cómo reaccionan Los humanos Pero hacer ese brinco De provee esto Y funciona un perro Lo voy a probar Con un humano Pues hasta Tiene ciertos problemas Morales ¿No? Es decir No sabemos Cómo puede reaccionar Al fin y al cabo Un ser humano No es lo mismo Que un perro Y puede tener Un efecto Donde dices Ya si esta persona Murió O sea Yo me imagino El nivel de Miedo Que causó La primera persona Que vacunó A alguien Imagínate Que estás en La edad media Y te dicen Te voy a meter Un virus En la sangre Aunque esté debilitado Te voy a meter Un virus Que está matando Un montón de gente Del fuego O sea O sea Dices Ah caray Espérate Y si hoy en día Siglo 21 Sabemos que las vacunas Son súper efectivas Pero en su momento También Dices Oye Oye Muchos antídotos Muchos antídotos Para venenos De arañas Provienen de venenos De otras arañas Diferentes Y yo he escuchado Por ahí Alguna vez Como decimos Luego de Los dichos vulgares No sé qué tan real sea Que hubo personas Que tuvieron problemas Graves Con una picadura de araña Y después se determinó No sé si hasta Por temas de autopsia Que habían fallecido O pues después Por otros medios Chance ni siquiera Fallecieron Pero sí con problemas graves Que decían El antídoto Les afectó más Que la picadura original Sí O sea Ahí los homeópatas Se podrían escudar Oye Y esos casos Pues tu medicina También El tratamiento Que le diste Lo mató Lo mató Las mismas Quimioterapias Fíjense Podemos incluso Empezar a abordar Otro tema Porque ya también Se está medio cebando El de la homeopatía Pero es interesante Las mismas Quimioterapias A mí se me hacen Muy polémicas No sé qué tan No sé qué tan Buena idea Sea utilizar Las quimioterapias Como un medio Para tratar el cáncer Es un negocio Muy O sea Va a ser muy Muy polémico Muy Muy este Son palabras fuertes Ajá Muy conspiranoico Lo que voy a decir Pero Las quimioterapias Es un negocio Tan duro Que No estoy diciendo Que sea el caso Estoy diciendo Que no me sorprendería En absoluto Que las Empresas Que las Farmacológicas Que controlan Todo el tema De las quimios Ya hayan descubierto Y tapado Alguna cura Para el cáncer O al menos Algún otro mecanismo Pon tú que no Una cura Tan directa Así como listo La solución Mágica Que te le inyectas Y Se erradica Un método Más efectivo Exacto Un método Más efectivo Y menos Y menos Invasivo Que la quimio Porque la quimio Puede ser efectiva Pero a costa De debilitar muchísimo Y deteriorar muchísimo Muchos otros sistemas Del paciente Por ejemplo No es tal cual De quimios Que es algo Mucho más Denso El cáncer Pero yo si había Escuchado por ahí Que existen ciertos Problemas Con La insulina Que ya existen Nuevas formas De producir insulina Pero que Las farmacéuticas Creo que son Las dos o tres Más grandes Farmacéuticas Que producen Este tema Para toda la gente Con diabetes Como que los tienen Atorados O De más como Legales O de patentes Y hoy en día Sería mucho más barato Y mejor Tratar la diabetes Para las personas Que padecen Esa enfermedad Y termina siendo caro Porque pues Por temas burocráticos Está parado de fondo El desarrollo De esa O digamos La comercialización De otros nuevos medios Para tratarla Y se lo piensas Con toda la gente Ahora que es más obesa Y hay más diabetes Más negocio Sería ¿No? Si Y pues digo También lo del cáncer Como que encontrar El hilo negro Pues es complicado Mucha gente Luego lo que yo les digo Es Creen que el cáncer Es como Una cura mágica Cuando pues El cáncer En realidad No es una enfermedad El cáncer Es un conjunto De más de 200 Enfermedades diferentes Al fin y al cabo Cáncer es como Lo que se define Un tipo de mutación Maligna Pero pues Mutaciones puedes tener De muchas formas Y en muchas partes Del cuerpo Pero Pues lo que Si no me sorprendería Es que por ahí Existan ya medios Que por una u otra Forma Están parados No digamos parados Pero que Chancy No han recibido El apoyo Que podrían haber recibido Y que podrían haber Ayudado a ciertos Tipos de cáncer Ya habéis ganado Bien picados En el juego Si Hay por donde Al frente de nosotros Pectusim Va a venir gente ¿No? OUF Nunca subieron Ouch Sabía En este mapa Si te tardas En encontrar gente La gente Te termina encontrando Maldita sea Si Y ahí en ti No lo traje Si Maldita esquina Maldito cáncer Maldito cáncer Un conflicto Muy fuerte Con el Con el cáncer De Pues que Casi que el 100% Siempre vuelve ¿No? Ah O sea Si ya tuviste cáncer Que te vuelve a dar Si Es muy factible Porque Justo Gran parte del problema Principal del cáncer Es que existe un mecanismo Del cuerpo humano Que como que Ayuda A corregir esas mutaciones Que se dan Lo estoy diciendo De una manera vulgar Como Que se entiende Para todo el público Tampoco es que yo soy un experto En cáncer Pero es digamos Una manera For dummies Para entenderlo Y entonces Pues aunque te quiten El tumor maligno Pues como tu mecan Lo que produjo Primeramente Ese Tumor Es que tu mecanismo De Corrección De esas mutaciones Falló Entonces aunque te quiten Ese tumor Pues es probable Que vuelvan a tener Mutaciones Porque las células Están reproduciendo De manera muy frecuente Todo el tiempo Y entonces tarde o temprano Va a haber una mutación Que va a salir mal Y pues va a salir Un tumor en otra zona De hecho también En parte por eso Luego los problemas Estos de la metástasis Que como que Tú tienes Un tipo de cáncer Y después te das cuenta Que tienes cáncer En muchas otras Partes del cuerpo Porque pues al fin y al cabo El problema está en que Tus células Ya no podían Corregir esas mutaciones Y pues una vez que se empieza A pasar el tiempo Pues en diferentes áreas Empiezas a tener problemas Headshot Como si pudiéramos Encontrar Una forma de Reforzar Ese sistema Con su sistema inmune De protección de cáncer Y corrección Sería como Una prevención De Así simplemente Evitas que a la gente Le dé cáncer Y no Como tal Buscar una cura Si es que de hecho Yo hasta llegué Escuchar una vez Que el cáncer Lo podías hasta cierto punto Como definir Como la enfermedad Del envejecimiento Porque tarde o temprano Hasta cierto punto Puede pasar O sea luego Mucha gente dice Como de Todo el mundo Tiene cáncer Y esa frase Pues en realidad Es errónea No es que todo el mundo Tenga cáncer Es que Todos los seres humanos Tenemos células Que mutan Y que pueden llegar A mutar De manera maligna Pero pues Ese es justo el punto Que mencionaba anteriormente Que en teoría Todos tenemos una forma Como de Contrarrestarlo Matarlo Pero pues Con el tiempo El cuerpo se va dañando Lo sabemos Y pues llegué a un punto Donde Ya el cuerpo No puede De hecho Yo una vez Escuché como de Todos morimos por cáncer O de alguna cosa Antes de que nos dé cáncer Pero como que Si pudieras Evitar cualquier otro Problema del cuerpo Tarde o temprano Aunque sean tus 130 años Cáncer te iba a dar Hey Pecto Si no hay que celebrar Ni me di cuenta Ya tengo el escudito Dorado No me di cuenta Cuando sucedió Oh Yeah Ya andas doradito Ya Dioro Ya lo tengo doradito Ah caray Ay Miren nomás Ya tiene doradito No tiene doradito No como el pectusín Que ya va a por Tener dos espadas Ay Dos espadas Atravesadas Ah caray Oye Pues siguiendo un poquito En ese tema de la medicina Aunque ya como Dándole otra vuelta Porque creo que del cáncer Ya también hablamos mucho ¿Qué opinan De todo el tema De los seguros Por ejemplo Que en Estados Unidos Creo que Tener Yo una vez vi un video De una persona Que decía que Esto es lo que me costó Todo el tema Del Dar a luz Y pues Hablaba de cuánto Le costó rentar El cuarto del hospital Para su esposa Y Pagarle al ¿Cómo se llama este? El doctor El ginecólogo Y todos los rollos Dice Solo del nacimiento De mi hijo Me gasté como Mil dólares Y dices ¿Qué onda? O sea Yo creo que es un síntoma De un problema Mucho más grande Y es El estilo de vida En Estados Unidos Es excesivamente Pues sí O sea Se protege tanto Los derechos Del trabajador Temas de salario Mínimo Y todo Que siento que es como Una burbuja Que está creciendo Tanto Que en cierto punto Va a terminar explotando O sea No es No es sostenible A largo plazo O no es sostenible Extrapolar ese estilo De vida Al resto del mundo Y quiero aclarar Yo soy súper creyente Del capitalismo No creo en el capitalismo 100% Libre Como la mano invisible O sea Creo que sí tiene que regularse Porque si no existe Ya hemos hablado En este podcast De prácticas monopólicas Y oligopólicas Y demás Entonces Creo que el capitalismo Tiene que Sin que se frene Del todo Pero sí está regulado Ahora Diciendo esto Que yo sí creo totalmente En que el capitalismo No solo es el mejor Sino que es el único sistema Que puede funcionar Al menos la historia Lo ha probado Creo que la manera En la que se vive El capitalismo En Estados Unidos Es tan excesivo Que Que pues todos Esos síntomas Insisto El salario mínimo Todo lo que se tiene que pagar Imagínate Toda la cadena De suministros Que hay detrás De un parto O sea Los doctores Todos los Cubrebocas Batas Guantes Gasas Jeringas Que se ponen Los doctores Todos los Geles Antibacteriales Y sprays Que utilizan Para limpiar Su consultorio Sus instalaciones Los aditivos Y químicos Que pueden poner En el trapeador Porque No trapeas El piso De un hospital Con Con el mismo Pagocito Que trapeas En una casa Entonces Todo el mantenimiento De los filtros De ventilación Del hospital El mantenimiento De las camillas De los sistemas De monitoreo De los ultrasonidos Imagínate De verdad La enorme cadena De suministros Que hay detrás De un parto Y del cuartito Que rentas Mientras estás En el parto Y que todas Las personas Que están En esa cadena De suministros Tienen que ganar En varias decenas De dólares La hora O al menos En dólares Enteros La hora Y no centavos De dólar Como en México O América Latina Entonces Creo que Es un sistema Tan excesivamente Inclado Y Pues una burbuja Tan grande Que a lo mejor Mama mucho De otros países De lo que Expropian De otros países Por así decirlo Sin querer Satanizar Estados Unidos Pero Sabemos que Si el exceso Del consumismo Y el sistema A lo mejor De Pues si De gestión De recursos No es sostenible Que si todo el mundo Consumiera Igual que Estados Unidos Se necesitarían Como siete tierras Para abastecerlo Entonces Creo que Solo lo que mencionas Los costos De la salud Pues son un síntoma De De un problema Más grande Que no es único O exclusivo Del sistema De salud Sino de todo El estilo De vida En Estados Unidos Y pues Los seguros Se vuelven Una necesidad Sí De hecho Esta persona Decía tal cual Como del seguro Pagó no sé Cuánto por ciento Pero un buen Dice Yo En teoría Gano bien O sea Una persona Ya de por sí Por vivir en Estados Unidos En general Se gana bien Es relativo Es relativo O sea Ganas muchísimo Más que en México Terminas viviendo Un clase media Y en Estados Unidos Termina viviendo Casi igual Que un clase media En México Bueno Pero es más fácil Que el clase media En Estados Unidos Que en México Ganaba bien Y aún así Entonces Lo gasté mucho Y eso que Pagué Nada A comparación De lo que pagó Mi seguro Entonces por ejemplo Está cañón El tema De De dónde sacan Dinero Los seguros Si a todo el mundo Le están pagando Mil cosas Ah Pero cada cuánto O sea Cada cuánto Hay un parto O sea Imagínate Que tú eres Uno de gastos médicos O sea Para asegurar Mi familia De gastos médicos Eran 27 mil pesos Al año Y gracias a Dios En Estos años Bueno No si se ha gastado Más o menos eso Pero Pues porque Ha habido partos Y todo eso Pero Si no fuera Por los partos No hubiera gastado Ni un solo peso Y esos En cuatro años Son 25 mil Son 100 mil pesos Mil pesos O sea 100% de ganancia Para la aseguradora Aunque no todo el mundo Los usa Y O a lo mejor Muchos Desafortunadamente Fallecen Instantáneamente O algo Y Ni siquiera Usaron el seguro ¿No? Y hay que tener en cuenta Todas las medidas Extra Que el seguro No paga todo O sea Está el deducible Y luego Hay un tope De ok Te pago De tanto a tanto Este Y luego Te pago No No en todos los casos O sea Te cubro Nada más Ciertas cosas Entonces Claro Que Hay una monetización Que es un porcentaje Extra De lo que De lo que Paga el seguro O sea También ahí Es un porcentaje Más Pues claro O sea Lo tienen súper medido Pues si no No habría tantos No sería negocio Y cada vez Los seguros Te cubren Menos cosas Y te venden Las extensiones Entonces Otro tanto Y te saco otra vez Creo Sigue cargando Es que ya va a empezar La partida Sí Bueno Voy a estar baneado 343 Si alguien de 343 Que no creo Llega a ver esto O alguien que esté viendo esto Conoce a alguien Que conoce a alguien Que conoce a alguien Que trabaja en 343 Suena ridículo Pero si Si tenemos amigos Que trabajan en Microsoft Y seguramente A menos de tres personas Podríamos dar con 343 343 O si alguien conoce A alguien que conoce A alguien que trabaja en 343 Porfa Pongan un En su código Una bandera Un flag Que diferencie Cuando tú te sales Cuando presionas el botón Cuando presionas el botón De abandonar partida Se cargue una bandera Que diga Ok El jugador fue el que se salió Banealo Porque no puede ser Que si me desconecta Por problemas de internet Me baneen Yo entiendo que Tienen que mantener Un Pues si un jugador Está desconectando Si tiene mal internet Pues tienen que mantener Una buena experiencia De juego Para el resto De jugadores Pero no le pongas Un castigo No lo banees Manejalo de otra forma Cambia el servidor Ponle un mensaje De Hey Tienes mal internet Arregla tu conexión No sé Este Pero por amor de Dios No 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 lo manejes Como que estás castigando A tu jugador Porque No está chido Yo creo que estaría bien Que te dejara Reingresar a la partida Y ya A ver Uno a la vez Hablaron los dos a la vez Primero Ah perdón Y yo querían dejarte Regresar a la partida O sea Te guarda tu spot Y Tienes que regresar A la partida Y ya Si lo peor es que Ni siquiera entré a la partida Ahora voy a intentar Meterme en la partida Porque creo que así funciona En League of Legends Si te sales No puedes volver a jugar Otro juego hasta que Se acabe Que empezaste Y puedes volverte a regresar Bueno la buena noticia Es que no fui baneado Ya voy a entrar En una partida yo solo Sin mi clan Sin mi crew Pero ya voy a entrar Tien Tu que vas a decir Ah No era broma Nada más Es como Si me está fallando El internet 343 Págame un mejor internet No estaría mal Pues bueno Creo que Ya justo acabamos De rebasar Los 46 minutos Creo que es Buen tiempo Hablamos de más De dos temas Pero pues estuvo bien Me gustó Me gustó la plática Algo que quieran agregar En orden A ver Timmy Nada No importa filiar Si es para ti baguear Pues nada Gracias por invitarme Y como frutas y verduras Eso chinga No al placer inmediato Eso Si quieren saber eso Consulten nuestro episodio anterior Pues solo decirles que si van a ti baguear Cuídense Usen protección T-Bag no es en juego T-Bag es un estilo de vida ¿Qué? Pues bueno Gracias por sintonizar Y hasta otra